Música María Luisa, ¿tiene un momento? Créame, no soy dada en redos ni en discreciones, pero es que tengo que preguntarle algo. ¿De qué estaban hablando Simón y usted esta mañana? Es que cuando me acerqué les noté algo incómodos. ¿De verdad necesita saberlo? Me dio la sensación de que usted nos escuchó hablar, así que vamos a dejar las cosas como están. No se vaya. No se vaya. Primero déjeme hablar y luego decida si me responde o no. Mi vida no ha sido fácil, ya lo sabe usted. Pero es que nunca, nunca me había sentido tan mal. Y nunca había sufrido tanto como hasta ahora. Quiero a Simón y mucho, pero empiezo a entender que él no me corresponde. O al menos él no me quiere como yo le quiero a él. Por mucho que yo comprenderá su situación y empatizará con usted, entiéndalo, no estaría bien que yo le contara lo que Simón me ha confiado a mí. Dígame solo una cosa. ¿Cree que Simón cuenta conmigo o que sobra en su vida? Adela, no voy a traicionar a Simón, pero nada me impide darle mi opinión. No quiero ser dura ni cruel, pero... Por favor, hable sin cortapisas. Dígame la verdad sin miedo a cómo pueda afectarme. Usted llegó a Simón como... como un torbellino, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo. Lo que quiero decir es que cuando usted se acercó a Simón, él aún estaba de luto por Elvira. Y su ansia de usted no le permitió respetar su duelo ni los momentos de fragilidad por los que estaba pasando. Y Simón, solo para oír de su soledad y desamparo, le dijo lo que usted quería oír. Incluso quizá le dijo que la quería, no sé, da igual, no importa. Pero que estoy segura es de que Simón sigue amando a Elvira. Pero Elvira está muerta. Pero su amor va más allá de la muerte. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues preguntarse a sí misma hasta dónde está dispuesta a llegar. Tiene que decidir usted si tiene fuerza para luchar contra ese amor puro de Simón y orar en consecuencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!